Oración, meditación, fe y devoción, todo en un solo lugar. La hermandad de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo y Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro presenta su programa, Cuaresma y Semana Santa en el Templo de la Recolección. ¡Bienvenidos! Cuaresma y Semana Santa Un regalo de Dios estar acá con ustedes compartiendo en esta tarde de viernes en la cual nos adentramos y nos acercamos ya a un tercer fin de semana de Cuaresma lleno de actividades a nivel de Iglesia Católica, pero también hay una recolección lleno de actividades, de momentos especiales que ya vamos a vivir dentro de poco. Así que en nombre de la hermandad de la recolección, un saludo de paz y bien. Gracias por estar en esta tarde con nosotros. Que Dios les bendiga y que también la compañía maternal de la Virgen María esté siempre con cada uno de ustedes. Un saludo, Salvador Martínez, con el agrado de estar acá junto a mi hermano Miguel Morales con quien vamos a compartir la emisión de esta tarde que tiene un tinte bastante especial y muy de la casa. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Alba. Bienvenidos a su programa Cuaresma y Semana Santa en el Templo de la Recolección. Agradecemos a Arcángel Corp por brindarnos este espacio, especialmente a su director Víctor Mirón y a Alma Contreras que nos apoyan con esta emisión. Es 1 de marzo, ya iniciamos este mes que nos va a llevar a la Pascua de nuestro Señor Jesucristo y seguimos en ese caminar de la Santa Cuaresma en donde nos acercamos pues a estos días grandes y como lo decía Salva, un fin de semana sumamente especial con bastantes actividades y hablando de esas actividades pues quiero que veamos un pequeño fragmento de un video de nuestra participación en el cortejo procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Justicia el pasado segundo domingo de Cuaresma. Veámoslo. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a nuestros compañeros de medios de comunicación que hicieron este video en donde fue nuestra participación con la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Justicia con nuestros hermanos cruzados de Cristo. Y como lo decía Salva, hoy tenemos una entrevista sumamente especial con un tinte de la casa, con un baluarte de nuestra hermandad, así que vamos del otro lado del set con Salva para que inicie con esta interesante entrevista. ¡Gracias Miguelito! Y bueno, ya estamos ahí justamente con el plano abierto en esta cámara para dar la bienvenida a uno de los personajes, íconos de nuestra hermandad, como le damos caminosamente, de nuestros hermanos mayores en la recolección, porque tenemos muchísimo que aprender y pues sigue dejándonos un legado muy especial nuestro querido Roberto Mazarigo Durantes, a quien no la bienvenida. Robertio, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias Salva, muchas gracias a todos los que están pendientes de este programa. Un saludo de paz y bien para cada uno de ustedes y dándole gracias a Dios por la vida y dándole gracias a Dios también por el momento que estamos viviendo y sobre todo el poder hablar de lo que tanto nos nutre, nos gusta, nos apasiona, como es la Cuaresma, Semana Santa y particularmente de nuestras queridas imágenes. Gracias Robertio, estamos muy honrados como cada oportunidad que tenemos ahí sí que la vivencia y el regalo de poder compartir con usted una entrevista por cualquier medio de comunicación, le agradecemos siempre usted de estar al pendiente, si es programa de radio, si es transmisión por medio de las páginas oficiales en alguna actividad, si es una entrevista para una pequeña causa en nuestro programa por redes sociales, si es acá, que justamente platicamos hace un momentito. Gracias Robertio por hacerse ese tiempo y poder compartir con nosotros realmente hoy. Queremos pues llenarnos de tanto que usted tiene, de todo ese conocimiento que emana de lo que ha vivido usted en la recolección y hoy por eso pues nos vestimos de gala, de lujo para recibirlo de usted porque realmente como usted se lo merece, le respetamos, le tenemos mucho cariño y admiración. Gracias, Salvita, gracias por el espacio, ¿verdad? Y por el momento este tan grande para quienes hablan, ¿verdad? Porque es algo que fueron parte de nuestra vida, ¿verdad? Como miembro de la hermandad. Por supuesto, Robertio. Cuéntanos un poquito, Robertio, ¿cuántos años ya de estar en la recolección? Bueno, directamente estar como miembro activo de la hermandad de la recolección, ya sobrepaso los 60 años, 64 años, poco más o menos. Yo creo que ya está perdiendo un poquito la cuenta. Pero sí, ya paso de 60 años de estar como miembro activo de la hermandad, haciendo pues mi año de noviciado como se acostumbra todavía. A pesar de que cuando yo ingresé, pues hubo... Así que el señor me favoreció, por así decirlo. Porque se habla y se conoce muy bien de que para ingresar a la hermandad, pues hay que hacer un año de noviciado. Y yo, obviamente, pues estaba yo con esa norma, pues, de cumplir mi año de noviciado. Pero cuando yo ingresé a la hermandad, previamente había presentado mi formulario, pues pongamos para ingreso. Pero a la persona que yo se lo había entregado en aquella oportunidad, resultó con que se traspapeló la carta, ¿verdad? Y entonces cuando yo insistí, al transcurrir de los meses, pregunté qué resultado había, qué habían resuelto con mi solicitud de ingreso. Entonces volvieron otra vez a revisar la solicitud, encontraron la carta, pero ya había pasado ya varios meses. Entonces, ellos dispusieron, pues, que ingresara, pues, prácticamente casi como que de inmediato, sin haber cumplido el año, pues, de noviciado que está establecido dentro de las normas de la hermandad. De esa cuenta, es de que a partir de eso ya pasó de los 64, 65 años de ser miembro activo de la hermandad. Estamos hablando más o menos de 1960, Robert. Estaba recién fundada la asociación y también recién consagrado Jesús del Consuelo, que estamos a dos días de recordar este acontecimiento. Prácticamente, usted ingresa en un momento de mucha atradía, vamos a decirle, en la recolección, porque acababan de haber dos sucesos sumamente importantes en la recolección. Sí, sí, recién habían consagrado a Jesús del Consuelo, exactamente. La verdad le digo que con la edad que yo tenía en esa época, como cualquier devoto cargador que quiere ingresar a una hermandad, pues, llega uno lleno de muchas ilusiones, mucha expectativa y muchas cosas. Y en mi caso, pues, lo que yo pensaba en aquella época era, pues, ingresar a la hermandad y no tanto portar los uniformes, sino que formar parte de la hermandad de Jesús Nazareno. De esa cuenta fue que pasaron dos, tres años que yo, confieso, no le di mucha, mucha importancia, llamémosle así al estar dentro de las filas de la hermandad, pero ya a los tres, cuatro años ya había consagrado a Jesús, por supuesto. Entonces, yo no le había puesto mucho interés, ¿verdad?, a la consagración de Jesús. Yo no sabía del acontecimiento, pero había pasado desapercibido. Posteriormente, ya a los pocos años de estar dentro de la hermandad, pues, ya fui entrando ya en conocimiento pleno del movimiento de la hermandad y particularmente la consagración de Jesús. Entonces, sí, es algo, pues, grande, pues, para mí, por cuanto a que tener una imagen consagrada, no cabe duda, es un, llamémosle, un grado más que se les da a las imágenes, ¿verdad? Pero resulta que es algo hermoso, bonito, que ya las imágenes de la recolección, pues, ya estén consagradas ahora, más que todo, pues, con la imagen del señor sepultado. Quiere decir, Rubartío, que en aquel entonces, quizás, recién fundada la asociación, quizás se hablaba un poquito más del señor sepultado, porque las capas en aquel entonces, pues, le daban, pues, un realce bien interesante a la hermandad, el tema justamente de, pues, la uniformidad que había entonces, del permiso que busca Fray Miguel para poder portarla. Posiblemente se hablaba mucho más o era mucho más reconocido el señor sepultado. Sí, no cabe duda de que anteriormente, pues, como decía a un principio, la procesión del señor sepultado, pues, era, pues, tiene muchos años de estar procesionando, pues, esta imagen. A Jesús del Consuelo, pues, también tiene buena cantidad de años de procesionarse, pero no tenía, pues, qué le digo yo, ese, la peligresía. Los devotos cargadores como que no participaban mucho de esa procesión. Relativamente era, llamémosle así, muy pobre en cuanto a devotos cargadores. No así, pues, la imagen del señor sepultado, que por lo menos quienes les habla, pues, fue la primera imagen que yo llevé en hombros, ya como miembro activo de la hermandad. ¿Cómo fue ese primer turno, Robertío? Coméntenos un poquito. Híjole, bueno, no cabe duda, pues, a la edad que yo tenía, pues, en aquella época, pues, algo emocionante. Sí, las andas eran relativamente pequeñas, muy, 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 muy pequeñas. El ponerse una túnica, pues, de, llamémosle, de cucurucho, el portar ya un uniforme, pues, eso, quiera que no, pues, lo pone a uno en una situación muy, muy especial. Pero sí, recuerdo de que éramos, bueno, momentos muy, muy gratos, de mucho recuerdo, por cuanto a que tuvimos la oportunidad de poder llevar en hombros a Jesús, al Nazareno, y posteriormente al sepultado, pues, ya como miembro activo de la hermandad, que es algo que ha llenado mi vida, no cabe duda. ¿Cómo era la uniformidad completa de aquel entonces, Robertío? Porque hoy en día, pues, ya tenemos uniformes completamente distintos a los que usted utilizó en sus inicios. Sí, regularmente era con traje, con traje oscuro. Se permitía que cargaran también con túnica, si era Viernes Santo, pues, obviamente con túnica negra, pues, ¿verdad? Que venían devotos cargadores o hermanos del Calvario, de Santo Domingo, que se acercaban, pues, a llevar en hombros al señor sepultado. Pero, regularmente se ha sido así con traje. Ahora ya se ha, ya se ha, digamos, un uniforme, por decirlo así, ¿verdad? Con traje oscuro, totalmente oscuro, y le da uniformidad, pues, al cortejo profesional. Pero antes sí se mezclaban. Incluso le digo que había unos que llegaban, si no en mangas de camisa, pero sí con chumpa, con algo, pues, oscuro, ¿verdad? A manera, pues, de que se le diera solemnidad al cortejo. El hecho, como uno iba vestido en esa época, no quiere decir que la procesión no tuviera su solemnidad. A Dios gracias, hasta la fecha, las procesiones del Templo de la Recolección siempre se han revestido de humildad, porque, recordando a Fray Miguel, ¿verdad? La famosa frase de los descamisados, ¿verdad? Porque siempre ha sido una hermandad, pues, sencilla, humilde, ¿verdad? De devotos. Me quiero tener aquí, justamente, porque, si eran dos preguntas, primero quiero empezar esto. Amplíenos un poquito esto de los descamisados. ¿Qué pensaban ustedes cuando Fray Miguel escuchaba esa frase, se las comentaba a ustedes? ¿Cómo le veían ustedes, como miembros de la hermandad, los descamisados de la recolección? Sí, era, como decía hace un momentito, la procesión era relativamente pobre. Sencilla. En cuanto a sus devotos cargadores. Los adornos siempre, por muy sencillos, pero siempre eran muy, muy, muy especiales y muy significativos. Pero hablando de los devotos cargadores, sí, era, aparte de pocos, su presentación, su manera de vestir, pues, era muy sencilla. De esa cuenta es de que hubo varios cambios queriéndose, hacer varios cambios, pues, para uniformar las procesiones. Y ahora, actualmente, pues, nuestra hermandad, pues, ya cuenta con un uniforme aparte. Pero, retomando a la pregunta, sí, era muy, muy, muy sencilla. No cabe duda de que el Padre Murcia, pues, ¿verdad?, le abrió las puertas a todo el pueblo católico en cuanto a su vestimenta, que no necesariamente teníamos que vestir de frac, ¿verdad?, o algo de etiqueta. Porque, más que todo, la devoción, pues, y el amor a Jesús, a través de la imagen del Señor sepultado, pues, era grande. Y, prácticamente, con lo que usted nos comenta, Robertío, nos damos cuenta que, pues, la humildad y la sencillez ha sido parte de la recolección desde su fundador, desde Fray Miguel, Fray Lefranciscano, y sabemos que uno de los carismas del Fray Lefranciscano es la pobreza, ¿verdad?, la pobreza. Y, entonces, se pone manifiesto, y lo vemos, justamente, en el Señor sepultado, en aquel entonces, ¿verdad?, cuando Fray Miguel decide procesionarlo sin túnica, demuestra, realmente, que hay sencillez, hay pobreza, por tal razón se procesiona sin túnica. Y vemos, justamente, en Jesús del Consuelo, también, el hecho de procesionarlo con túnica y manto, de una forma sencilla, es, prácticamente, la identidad, es la esencia de la recolección. Y, en aquel entonces, pues, prácticamente, era lo que se veía, justamente, en Fray Miguel. Sí, Fray Miguel, pues, antes, pues, ni modo, había, tenía túnica la imagen del Señor sepultado. Conforme fueron creciendo, llamémosle así, las procesiones, y en una oportunidad, pues, Fray Miguel, pues, con la visión que él tenía, no solo de las procesiones, sino que él no teníamos, ¿qué le digo yo?, una urna, pues, adecuada como para poder procesionar a la imagen. Obviamente, pues, dentro de la iglesia tenía su urna, pues, la imagen del sepultado, una urna que está, que está, estaba, pues, anteriormente a la entrada de la iglesia, la nave principal, a mano derecha, a la altura, poco más o menos, recuerdo, de la puerta lateral que le llamamos los dos del templo. Ahí estaba la imagen del Señor sepultado. Pero, ya para procesionarla, el Padre Murcia, me imagino que con los demás directivos, que, a embargo, tomaron la decisión, pero promovida por el Padre Miguel, de procesionarlo a Jesús, pues, sin túnica. Surgió lo del sudario, ¿verdad?, que le dio, le da, pues, actualmente a la imagen, pues, una vista preciosa, tal como que imagináramos que es bajado de la cruz después de una crucifixión, descendimiento, para un enterramiento, digamos, entonces se presentaron muchas alegorías, muchos cuadros procesionales muy significativos y, especialmente, yo recuerdo el enterramiento famoso de donde estaba José de Arimatea y Nicodemus, que eran los que iban a enterrar a Jesús. Y pasajes muy hermosos, ¿verdad?, que no cabe duda identifican mucho a la recolección. Prácticamente estamos conociendo un poquito de sus inicios, lo que usted ya vivió prácticamente en ese momento allá, directamente como miembro de la Asociación de la Hermandad, y, pues, allí ya conociendo la parte de Fray Miguel. Vamos a hacer en este momento, pues, a ir otro pequeño segmento que tenemos parado para cada uno de ustedes y luego, pues, continuemos ya con la vivencia de nuestro querido Robert Tío, ya prácticamente tomando como parte, pues, siendo parte justamente y activa de todo el trabajo que se ha realizado justamente en la hermandad a lo largo de los años. Así que vamos con Miguel. Gracias, Alba. Y, pues, los invito a que puedan dejar sus comentarios a través de nuestras plataformas de redes sociales en nuestra página oficial de la hermandad en donde podemos interactuar con ustedes también. El pasado segundo domingo de Cuaresma, en horas de la tarde, nuestra casa nuevamente se vistió de gala porque salió la consagrada imagen de María Santísima de la Soledad a bendecir las calles del Centro Histórico y parte de nuestro barrio Recoleto. Nuestra hermandad también tuvo una participación muy especial, la cual veremos a continuación. ¡Gracias! 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 Imágenes sumamente hermosas de la participación de nuestra hermandad con nuestra Reina de la Humanidad del pasado segundo domingo de Cuaresma. Nuevamente los invito a que puedan escribirnos a través de nuestras plataformas de redes sociales en la página oficial de nuestra hermandad y vamos a continuar con esta interesante entrevista con Don Roberto Mazariego. Salva, por favor. Adelante. Gracias, Villalito. Estamos justamente de regreso con esta entrevista que realmente de aquellas que nos alimentan realmente. Y yo justamente veníamos de camino hacia Arcángel Corp y también en Radio Estrella. Nuestro programa en Radio Estrella estaba uno también de los hermanos que también han sido muy importantes y que conocen mucho porque también trabajaron en la recolección. Monuel García, le enviamos un caruso saludo, también lo conoce Don Roberto Mazariegos. Y le decía yo a mis hermanos que estaban en la radio y así como Don Roberto Mazariegos, quisiéramos meternos en sus cabezas, en su mente y ver lo que ustedes están dando a conocer, tener la vista porque nos imaginamos únicamente cómo puede haber sido aquel entonces, pero ya vivirlo para ustedes fue una experiencia bastante especial. Y lo que practicaba justamente antes de este pequeño segmento especial de la Virgen de Soledad pervertió usted camino en la hermandad, sus inicios como lo hablamos en el bloque anterior, pero llega entonces el momento para empezar a formar parte de junta directiva con diversos cargos hasta llegar justamente a ser presidente de la hermandad, pues he dejado un legado realmente muy importante, no solamente para la recolección, sino que también ese hermanamiento que hemos visto en otras oportunidades, por ejemplo, con otras hermandades de otros templos, que hoy en día pues es muy notable que cuando se reúnen, pues vamos a decir así pues personajes como usted de Candelaria, en Santo Domingo, en algún momento realmente reconocemos que se ha dejado un legado muy impresionante, muy importante en las iglesias, pero hablando propiamente de usted, don Ortío, llega el momento justamente de formar parte de junta directiva, pues ya hace algunos años. Sí, efectivamente yo tuve la suerte de estar dentro de la junta directiva, gracias a Dios y a la anuencia del padre Murcia, pues para que yo formara parte de la junta directiva, que le digo yo, durante 20 años, como decía, 20 años ocupé diferentes cargos directivos, como secretario general, fui relacionista, pues en los primeros años, y pues en los últimos, ¿qué?, 16, 17 años fui encargado, pues, o presidente, pues, de la hermandad. Recuerdo muy bien que era, en aquella época era Óscar Castro Alvarado el presidente, cuando él, pues, se retiró de las filas de la hermandad, entonces el padre Murcia, pues, convocó a dos o tres hermanos para que nos hiciéramos cargo de la hermandad. En esa oportunidad que teníamos que reunirnos un día sábado, recuerdo muy bien que habíamos quedado, que nos íbamos a reunir para que entró de los tres, porque ya se aproximaba la cuaresma y Semana Santa, entonces había que preparar, pues, el trabajo de esa época. Entonces se nos convocó para que nos reuniéramos un día sábado, repito, pero los otros dos hermanos no llegaron, dentro de los que estaban, pues, para formar parte de esa junta directiva, llamémosle así, recuerdo muy bien, estaba, ¿cómo se llama?, Manuel Guzmán, era uno de los que estaba, pues, invitado para esa reunión, estaba también Octaviano López Chávez, ¿verdad?, que forma parte también, fue directivo también en alguna oportunidad Octaviano, pero ya no, o sea, no llegaron en esa oportunidad, solamente yo estuve platicando con el padre Murcia en esa oportunidad, entonces como no hubo oportunidad de poder trabajar así en conjunto, entonces el padre, pues, que le digo yo, me nombró, en ese momento me nombró como encargado general o presidente, pues, se le denominaba en aquella época presidente de la hermandad, y a partir de ese momento, pues, yo ya me quedé, pues, con ese cargo. Quiero, pues, agradecer a Dios, no cabe duda, la oportunidad que tuve de poder trabajar durante ese tiempo. La confianza del padre Murcia, que Dios lo tenga en gloria, por supuesto, ¿verdad?, y el apoyo de los demás miembros de junta directiva que en esa época la conformamos, en esa oportunidad eran cinco, los que conforman hoy actualmente, pues, son siete los hermanos que conforman la junta directiva de la actual hermandad, de manera de que estábamos ahí dispuestos a trabajar, preparamos la primera cuaresma y Semana Santa, como les decía hace un momentito, y comenzamos a trabajar poco a poco. No cabe duda que el trabajo fue bastante arduo, sobre todo cuando no hay mucho recurso, pues, para poder trabajar. El entusiasmo de todos los hermanos, pues, era grande, conformamos un buen equipo, ¿verdad?, para poder trabajar. Y poco a poco fuimos ahí realizando el trabajo, gracias al apoyo y a la asesoría, pues, del padre Murcia. ¿Quiénes le acompañan en esos periodos de junta directiva, Robertio? ¿Recuerda los nombres? Bueno, recuerdo a Jesús Osvaldo López, ¿verdad?, que él fue, desempeñó el cargo de secretario de Finanzas durante el tiempo que yo estuve como miembro de junta directiva. Estuvo también José Antonio Padilla, que él también fue secretario general. Estaba Hugo Garós, estaba Oscar Mejía en esa época, estaba, ahí se me escapa ahorita el nombre de otro hermano que nos apoyó en esa oportunidad, Mauricio Ruiz. También estuvo conmigo, si mal no recuerdo, Sergio Cardona, creo que estuvo, si mal no recuerdo, o fue después que él estuvo como celador general, si mal no recuerdo. ¿Fue es el labor en tiempo de Mario Cano? De Mario Cano, sí, exactamente. En segundo periodo de Mario Cano. Ajá. Sí, entonces, sí, pues, con ellos hicimos un buen equipo, gracias a Dios, y ahí tratamos la manera de mantener, pues, las actividades a flote. Robertio, usted a lo largo de los años, pues, obviamente, con la experiencia de estar al frente de la interactiva, hay notables, cambios muy notables dentro de la hermandad. La hermandad hoy se rige y, pues, son otros retos, son otros desafíos. ¿Cómo usted ha visto esa evolución? Realmente, como le decía, en sus tiempos, eran unas cuestiones distintas hoy en día, pues, ya vamos viendo situaciones que, conforme también los años pasan, se van teniendo. ¿Cómo usted ha vivido, justamente, esos cambios, pues, prácticamente, de ser una hermandad, vamos a decirle así, pues, antigua, justamente, con mucho legado, y hoy, pues, ya, pues, queremos conservar, justamente, lo antiguo, pero también tenemos que cambiar, justamente, con lo moderno que estamos en este momento. Sí, no cabe duda, Salvita, de que, anteriormente, pues, el entusiasmo de los miembros de junta directiva, yo traté de la manera de promocionar, pues, algunas actividades dentro de la hermandad, a manera de que nos mantuviéramos siempre en actividad, aparte de lo espiritual, de lo religioso, de la formación católica y todo lo demás, teníamos actividades, pues, culturales, deportivas, grupos de teatro, se practicaban torneos interhermandades, de fútbol, de básquetbol, de la famosa clásica que llegó por los años que se mantuvo una carrera, una, digamos, una maratón, aunque no era una maratón de cuarenta y tantos kilómetros, sino que únicamente era de veinte, veintitantos kilómetros, nada más era una carrera que llegó, como digo, a ser clásica, pues, ya reconocida por la federación, y así fuimos manteniendo activa, pues, a todos los miembros de la hermandad, sin perder, por supuesto, la formación espiritual. En aquella época, pues, también trataba, dentro de nuestro plan de trabajo, siempre teníamos nosotros un ciclo que le llamamos nosotros ciclo de conferencias, que comenzamos con un mes ya próximo a lo que es el aniversario de fundación de la asociación, teníamos un mes de actividades deportivas, culturales, pero especialmente de formación. Entonces, fue cambiando, fue cambiando, y llegó a tal extremo, llamémosle así, de que despertó mucho interés en la hermandad, de que las conferencias ya no fueran de un mes, sino que fueran dos meses de actividad, de aniversario. Entonces, ya teníamos nosotros, ya programado temas, ¿qué le digo yo?, de alegorías procesionales del año anterior, porque muchas veces participamos en una procesión, vemos una alegoría, nos dan ahora, pues últimamente tal vez ya la descripción, el mensaje, la reflexión y todo eso, pero anteriormente no se acostumbraba a eso. Tal vez en hojas mimeografiabas, nosotros sacábamos las alegorías de las andas. Era una descripción muy pequeña, pero sí, recuerdo muy bien de que tratábamos nosotros la manera de que en esos ciclos de conferencias que le digo yo, invitar a los párrocos de diferentes iglesias donde sacaban procesiones y hablábamos, los temas principales eran las alegorías de todos esos recorridos procesionales, a manera de que nosotros entendiéramos, repito, el mensaje o lo que querían decir con las alegorías que nos presentaban diferentes templos y particularmente las de la recolección. Por supuesto. Porque hablamos que es una catequesis, pues, ¿verdad? Una manifestación de fe y procurábamos en aquella época y actualmente se ha reforzado eso, no cabe duda, ya con los diferentes movimientos que hay dentro de la parroquia, la misma hermandad que se ha ido preparando espiritualmente, ¿verdad? Ya hay catequesis, ya tenemos ya instrucción pues semanal que vamos creciendo y eso se hace necesario, no cabe duda, porque nos ha servido. Anteriormente, cuando llegábamos pues los días viernes a la hermandad, el número pues era relativamente pequeño de miembros de la asociación, relativamente pequeños. Nos reuníamos en la capilla de pasión, ahí se llevaba el tradicional rezo de todos los viernes como actualmente se lleva hasta la fecha, ante las imágenes, nuestra oración, nuestras peticiones y nuestra reflexión y todo lo demás dentro de la capilla. Hoy ya no se puede porque ya el número ha crecido considerablemente gracias a Dios. Antes éramos, ¿qué? 250, 300, los que nos acercábamos viernes a viernes, hoy no, hoy serán 400, 500 en muchas oportunidades. Ya la iglesia no se da abasto de esa cuenta desde que toda esa evangelización, todos esos cambios que han habido hasta la fecha en cuanto a formación espiritual, bendito sea Dios, se da y esperamos en él que esto siga creciendo porque necesitamos de ese conocimiento para poder seguir adelante. Y ahorita usted tocó un punto muy bonito que me hizo recordar justamente mi noviciado en el año 99 cuando se convocaba justamente luego del Salud al Santísimo Sacramento y en aquel entonces nuestro hermano Rodolfo Cuellar, expresidente y que Dios goce su alma, él justamente luego del Salud al Santísimo nos invitaba para que pasáramos a la Capilla de Pasión para continuar con el rezo. Prácticamente ahí estamos hablando en aquel entonces 300 hermanos, 400 casi en aquel entonces, pues los que llegábamos y nos acercábamos a la Capilla pues estábamos ahí pues rezando frente a las imágenes. Robert Tío, vamos a ir a unos saludos pero para estos saluditos antes quiero dejarle con una pregunta para que la piense en el momento que estemos saludando y nos responda para que si no no lo agarro así en el aire y no lo agarro de imprevisto. Quiero que nos comente su recuerdo más bonito contra Jesús de Consuelo y el Señor Sepultado. Dejo unos momentos para que lo piense en lo que vamos paso con Miglito para que tengamos ahí unos saludos porque hay gente que está saludando está pues acá con la intención de que Roberto también escuche que le están viendo así que Miglito vamos contigo. Muchas gracias Alba e indudablemente pues las redes sociales especialmente la de Facebook de nuestra página de la hermandad se ha sido abarrotada con bastantes saludos y muchos comentarios que quiero compartirles. Fray Wilson Rosal nos dice Don Robert un cruzado distinguido que ha formado con su ejemplo muchas generaciones dentro de las filas recoletas. Dios los bendiga siempre. Creaciones y Manualidades Carmen y Carmen dice saludos y bendiciones a Don Robertillo un gran hombre de la fe y un gran ejemplo un gran vecino saludos desde la zona 5 Colonia El Edén de parte de la familia Pineda. Glenda Pérez también nos dice bendiciones Emilsa López nos dice cruzado que muchos años y un gran ejemplo a seguir para las presentes generaciones como también el señor Marito Ramírez Gramajo que ya con 90 años camina en las filas sin cansancio y con todo el amor a Jesús y a María Santísima. También Ítalo Mazariegos dice saludos a mi tío Roberto Mazariegos que alegre verlo. De verdad las redes sociales como decía están inundadas de bastantes comentarios María del Rosario nos dice bendiciones Emilio SG un ícono recoleto nos dice que es don Roberto Mazariegos Melanie Rivera saludos y bendiciones ahora de Menegazo bello programa muchas gracias es para todos ustedes Lilian Navas nos manda un emoji Glenda Pérez también nos dice bendiciones Madre Santísima y un saludo especial a Jennifer Jiménez a Giovanni de Paz y a todas las personas que nos están observando que están disfrutando de esta valiosa entrevista que en especie también de homenaje y de conocer a don Roberto Mazariegos es evaluarte de nuestra hermandad pues continuamos con ella para ya la parte final que salva estoy seguro que esa pregunta que le hiciste le llega al corazón a don Roberto Mazariegos así que adelante por favor gracias Miguel y bueno continuamos ya en la parte final de esta entrevista así que pues lo dejo Robertio cuáles son esos recuerdos más bonitos o que ha marcado su vida en la hermandad junto a las consagradas imágenes de Jesús de Consuelo y el señor sepultado mire es es una pregunta muy difícil de responder de responder realmente tantas y tantas vivencias que uno tiene dentro de la hermandad realmente hay algunos momentos muy grandes que hablando en el que le digo yo en el en esa cercanía con la con la imagen de de Jesús del Consuelo con la imagen de del señor sepultado incluso con la imagen de la Santísima Virgen de de olores de soledad verdad yo he vivido momentos que me han permitido que le digo yo cuando le he cambiado en algunas oportunidades el ropaje de las imágenes es un momento sumamente fuerte impactante donde uno tiene que le digo yo de frente a dos o tres pulgadas del rostro de Jesús ese rostro de Jesús del Consuelo esa mirada de Jesús del Consuelo penetrante de muchas preguntas que haces con tu vida que has hecho de tu vida como has vivido con tu familia hay en tu corazón arrepentimiento hay en tu corazón acción de gracias es algo algo interés algo interés perdón la emoción que me que me embarga no se preocupe pero cuando yo hablo de Jesús me llega me toca yo le doy infinitas gracias a Dios a Jesús del Consuelo que me haya llamado que me haya tocado el Señor sepultado Jesús sabe él es él es confidente él es el que me ha me ha dicho tantas cosas y me ha ayudado a salir adelante no 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 cabe duda gracias gracias disculpen yo soy muy emotivo en ese sentido y a mi a mi edad peor al hablar de Jesús de Jesús lo repito me toca el corazón ahí está mi familia mis hijos mi esposa ahora mis nietos mis hijos políticos mi yerno todos ellos forman parte de mi familia y ellos son el bastión que me ha sostenido para estar dentro de la dentro de las filas de la hermandad mi esposa no cabe duda de que es la primera la que yo tengo que agradecerle a mis hijos por supuesto pero ella es la que ha estado al pendiente de mi uniforme durante los 60 y tantos años que yo tengo de estar dentro de la hermandad ella me los ha preparado ella me los ha planchado ella me los tiene impecables hasta hasta la hasta la fecha ayer cabalmente estábamos hablando de eso cabalmente hablábamos acerca de los uniformes porque ella se ha se ha entregado de lleno a a mantenerlos listos mi familia repito ha sido ha sido parte importante en mi vida mis amigos los miembros de la hermandad que no se diga me apoyan me aprecian lo siento lo vivo y es algo que me nutre exactamente y me mantiene viva la fuerza para para seguir adelante porque yo tengo una gran familia la recolección y nosotros sus hermanos Robert tío nuestro hermano mayor y le apreciamos le queremos en el corazón le tenemos en nuestras oraciones porque seguimos aprendiendo por ese legado que realmente nos ha dejado gracias 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 por esas lágrimas que realmente disculpe las lágrimas de veras porque el hablar de la recolección como repito es algo es mi vida forma parte de mi vida es mi alimento hasta la fecha y ahí estamos pidiéndole a Dios porque nos permita vivir ya dentro de poco un sábado del consuelo un viernes santo verdad el tener ese contacto directo con las con las imágenes de pasión es algo que me ha que me ha nutrido tanto y a Dios gracias pues ahí estamos hay tantas vivencias tantas cosas tantas anécdotas que hay en mi corazón que son son es un tesoro que yo que yo tengo dentro de mí Robert tío muchísimas gracias además esa lágrima son de un corazón agradecido y de un corazón que ama la recolección porque todos los que estamos hoy pertenecemos a esta bendita hermandad sabemos lo que lleva a la reco como le decimos curiosamente en el corazón queremos seguir los pasos de Fray Miguel o sea ser la hermandad que él siempre ha soñado siempre soñó y por supuesto que tenemos como por ejemplo personajes hermanos admirables como usted en donde poder caminar y fijarnos para un caminar como ellos lo quieren la hermandad gracias alba gracias por sus palabras y los exhorto una vez más que sigan adelante porque en ustedes está el futuro de nuestra hermandad para que sigan manteniendo las firmes así que al pie el estandarte como yo suelo decir verdad al pie el estandarte que Dios les dé vida y gracias al equipo a este medio de comunicación por la oportunidad de poder compartir con ustedes algo de nuestra experiencia y que Dios les bendiga Robertio muchísimas gracias gracias por su tiempo gracias por sus palabras siempre que platicamos con usted el tiempo se nos hace cortísimo se nos hace prácticamente una nada pero esperamos en Dios seguir platicando seguir compartiendo y siempre seguir enriqueciéndonos con ese conocimiento que usted a lo largo de los años ha adquirido una recolución y hoy comparte una vez más gracias Robertio paso con mi hermanito Miguel para que pues desfía la emisión de esta tarde agradeciendo pues a Don Roberto Mazariegos este momento tan especial y único que realmente podemos vivir a través de Arcángel Corte Miguelito muchas gracias Alba y solo voy a leer un último comentario que nos dice Jorge Sánchez bendiciones a todos excelente programa un abrazo fraterno a Don Roberto gracias Don Roberto por estas anécdotas por estas vivencias y por ser ejemplo para estas futuras generaciones que seguimos integrando las filas de la hermandad tan bendecida de la recolección y a usted querido hermano lo invito para que la próxima semana siempre en este mismo horario y por esta misma plataforma nos pueda sintonizar en su programa Cuaresma y Semana Santa en el Templo de la Recolección que tenga una bendecida tarde del tercer viernes de Cuaresma La hermandad de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo y Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro presentó su programa Cuaresma y Semana Santa en el Templo de la Recolección Muchas gracias por su audiencia Está sintonizando Arcángel Corp Enseguida regresamos